Roberto, 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 Roberto. Hola, buenas, buenas. Una preguntita, Roberto. Sí, dígame. ¿Cómo ha cambiado este éxito musical para ti en tu vida diaria? Pues en mi vida diaria ha beneficiado mucho, fíjate, mucho cariño de parte de la gente. Estoy muy contento y pues aquí andamos para darle, seguimos adelante. Una pregunta, Roberto, permíteme. Sí, dime. ¿Qué le dirías a esa gente que te apoyó desde cero? Pues que muchas gracias y esperemos que sigan como hasta ahora porque apenas viene lo bueno, vamos comenzando y estamos muy contentos. ¿Quién es la persona que ha influido en tu vida para escribir esta canción? ¿Quién hizo que escribiera esta canción? Se trata de mente más que de corazón Te juro por esta que me olvido de tu amor Para no irte a rogar y voy a amarrarme las manos Y si es necesario que me cosan los labios Para ya no decirte tantas veces que te extraño Me aguantaré como los hombres Y no vuelvo a repetirte que regreses Yo me encarigo de nunca volver a verte Voy a olvidarte aunque cueste lo que cueste Me aguantaré como los hombres Y te juro que esta vez voy de a deberas Voy a hacer que ese amor desaparezca Pues a mi orgullo le colmaste la paciencia Me aguantaré como los hombres Hasta que ya no me duela Y como los hombres Y como los hombres mi amor Roberto Amaya Puro Ave Music Me aguantaré como los hombres Y no vuelvo a repetirte que regreses Yo me encarigo de nunca volver a repetirte Voy a olvidarte aunque cueste lo que cueste Me aguantaré como los hombres Me aguantaré como los hombres Y te juro que esta vez voy de a deberas Voy a hacer que ese amor desaparezca Pues a mi orgullo le colmaste la paciencia Me aguantaré como los hombres Hasta que ya no me duela Me aguantaré con tú Ya no me da